Muy buenas a todos, mi nombre es Iván Prats y bienvenidos a un nuevo análisis del canal, vamos directamente al gráfico de Bitcoin a nivel chartista justamente a continuación. Hoy comenzaremos para darle un poquito más de variedad a los vídeos con el gráfico de 1 hora para hacer trades a corto plazo a nivel las siguientes 4 horas, 8 horas para aquellos que sois scalpers o daytraders a mucha alta frecuencia hacéis un par de trades al día porque creo que es importante y relevante hablar sobre las pequeñas operaciones que se pueden realizar intradiarias y no solamente repetir lo mismo que vemos todos los días en el gráfico diario que realmente no cambia mucho de semana a semana y mucho menos de día a día, así que para temporalidades menores podemos ver que ahora mismo en el gráfico de 1 hora tenemos un canal ascendente con compresión donde la zona de máximos va subiendo cada vez más, podemos verla aquí y la zona de mínimos también va en ascenso pero esto creo que es un patrón de ruptura potencialmente bajista es decir que es un patrón de compresión ascendente y realmente este tipo de patrones que se forman de esta manera suelen romper normalmente, no siempre a la baja así que deberíamos esperar que fuéramos a buscar la zona de los 36.000 dólares aproximadamente, quizás un poquito más abajo en los días que están por venir pero potencialmente podríamos tener una ruptura inminente en la noche de hoy o la mañana de mañana, por lo menos cuando digo ruptura digo ir a buscar algún punto entre los 37.000 justos o quizás un poquito más abajo ¿vale? porque realmente en el gráfico de 1 hora tenemos pronósticos para 4 a 8 horas, quizás 12 horas como máximo y ya estamos prácticamente la mitad desarrollados así que una caída o una continuación bajista a partir de este punto nos llevaría pues quizás a los 37.200 y luego a partir de ahí habría que ver para un desarrollo alcista del gráfico de 1 hora y un giro a la baja de nuevo antes de tener ningún tipo de, y perdón dejadme que quite esto porque no se ve con la cámara pero como podéis ver tenemos un desarrollo potencial bajista y luego para arriba otra vez y luego para abajo otra vez cosa que podría llevarnos a como os digo una caída a los 37, un lateral posterior y luego a partir de aquí habría que replantear en el gráfico de 1 hora de nuevo lo haremos como os digo el día de mañana y también el siguiente lo estaremos viendo todos los días porque creo que como os digo el gráfico de 1 hora nos da un poquito más de salsa para poder operar día a día y no tan solo repetir los mismos conceptos que tenemos ya bastante memorizados prácticamente en temporalidades mayores así que camaradas para el gráfico de 1 hora el patrón que tenemos en pantallas de ruptura bajista hemos comenzado a romper por debajo de la zona que se consideraría soporte en este canal ascendente con compresión que eran más o menos los 37.700, 37.800 hemos empezado a romper por debajo y esto viene dado por una ruptura fake alcista potencial porque si bien es cierto que ayer esto no estaba así hoy sí que tenemos una ruptura o potencial ruptura y cierre por arriba de la vela de 4 horas también de la vela de 1 hora ciertamente pero de la de 4 horas también hemos cerrado por encima de los 38 zona de anterior resistencia actual soporte se ve que no porque hemos vuelto a recuperar por debajo así que ha sido finalmente un breakout que es lo contrario un breakout un breakout es cuando rompemos y no cerramos cerramos por encima y seguimos subiendo o bajamos a retestear para seguir subiendo esto no ha sido así hemos tenido un breakout pero luego hemos hecho un fake out hemos vuelto a romper a la baja hemos vuelto a incorporarnos por debajo de la zona de los 38 y esto creo que es muy posiblemente algún tipo de manipulación del mercado ya sea por parte de los exchanges o por parte de algún big player que esté intentando liquidar a la gente echarlo de los shorts y asustar un poquito a la gente como hacer un shake out del mercado y tirar a todo el mundo de sus stops y luego acabar cayendo igualmente así que camaradas para el gráfico de 1 hora creo que lo más rentable en este momento es operar a la baja con el desarrollo bajista como podemos ver del monitor de 1 hora y también podemos ver como estamos girándonos a la baja en el ADX marcando un cambio en la fuerza de ganancia alcista a pérdida alcista es decir que estamos empezando a perder fuerza alcista y eso también lo podemos ver reflejado en el DI positivo que como podemos ver está descendiendo la línea de color verde y está ascendiendo la línea de color rojo por tanto podemos ver un cambio en el tipo de fuerza que hay en este tramo que está empezando a ser más bajista que alcista por tanto creo que lo más rentable para hacer temporalidades intradiarias en la temporalidad menor en este caso gráfico de 1 hora es operar a la baja pero esto tenemos que obviamente contrastarlo con las temporalidades mayores para ver si está en sintonía o tenemos algún tipo de oposición o de básicamente hacer justamente lo contrario en temporidades mayores porque sabemos que hay una jerarquía en los tiempos y la diaria manda sobre la de 4 horas y la de 4 horas manda sobre la de 1 así que vamos a hacer un vistazo justamente a la temporalidad de 4 horas a continuación bien chicos en cuanto al gráfico de 4 horas podemos ver que hemos tenido este fake out hemos roto, cerrado por arriba y vuelto a caer de inmediato esto es algo bastante común y lo tenemos muy frecuentemente en el gráfico de 4 horas podemos ver aquí que esto ocurrió y seguimos cayendo pero no siempre caemos a veces tenemos este tipo de movimientos, este tipo de desarrollos vamos a echar un vistazo un poquito más atrás para ver algunos ejemplos aquí por ejemplo podemos ver que tenemos este tipo de velitas de que sube y luego baja sin embargo no es para continuar cayendo sino que es para seguir subiendo así que no porque hayamos tenido un break out y luego un fake out significa que veamos a continuar cayendo podríamos hacer algún tipo de lateral o de rango o de un par de días que estamos por cierto a viernes y ya se acaba el volumen el sábado y domingo sabemos que no suele haber mucho volumen en general en el mercado entonces podemos tener un par de días laterales y luego acabar continuando con la subida por eso estamos ahora mismo muy divididos y al final del vídeo os plantearé ciertas opciones que tenéis en caso de que queráis abrir longs o shorts os plantearé diferentes, bueno vaga la redundancia diferentes planteamientos para que podáis operar en cualquier dirección en caso de que no lo tengáis claro como es normal realmente en un periodo tan volátil como el que tenemos ahora porque como os digo chicos tenemos un fake out pero al mismo tiempo también es cierto que hemos roto los 28 entonces esa zona ya es más débil, es más vulnerable así que realmente la continuación alcista es más probable definitivamente que ayer ir a buscar los 29 que es la parte alta de este canal ascendente que vemos aquí marcado en pantalla la parte baja y la parte alta entonces ir a buscar la parte alta entre los 39 y los 40 es definitivamente mucho más probable que el día de ayer no obstante también es posible que tengamos una continuación bajista a partir de este punto así que vamos a plantear ambos escenarios os voy a decir lo que voy a estar haciendo yo y al mismo tiempo os diré en caso de que queráis hacer justamente lo contrario cuáles son las alternativas que podríais seguir o cuáles son las jugadas que son más rentables desde mi punto de vista en caso de que fuera a operar en la dirección contraria a la que lo voy a hacer así que para gráfico de 4 horas chicos simplemente comentar que tenemos como podéis ver el monitor del gráfico de 4 horas como podemos ver aquí abajo girándose a la baja y esto lo que significa es que vamos a tener un desarrollo de un par de días 2-3 días cayendo muy probablemente y esto pues implica que es más probable que lateralicemos como mínimo es decir que nos movamos de forma lateral entre los 38 y los 37 más o menos y como segunda opción pues obviamente caer entonces idealmente queremos estar dando un poquito más de prioridad sin ser esto necesario o sea no es obviamente no es obligatorio a las operaciones a la baja porque tenemos no tan solo un patrón de ruptura bajista en el gráfico de 1 hora sino que en el gráfico de 4 horas estamos a punto de quedarnos sin tiempo para subir estamos empezando a aplanarnos y acabamos de tener un fake out es decir un intento de ruptura de una zona de resistencia para una reversa inmediata y se ha acabado convirtiendo como os digo en un fake out y a partir de ese punto pues podríamos tener un retroceso significativo por lo menos a testear un poquito más abajo o agarrar liquidez un poquito más abajo o lateralizar para acumular un poquito de operaciones en long y agarrar liquidez de forma lateral antes de volver a intentar romper al alza y como os digo esto podría tener implicaciones de que el fin de semana estemos sin movernos de la zona en la que estamos ahora ¿vale? así que para el gráfico de 4 horas chicos igual que en el gráfico de 1 hora el pronóstico más probable en base a los indicadores técnicos y los patrones que hemos identificado en pantalla es bajista o lateral bien chicos en cuanto al gráfico diario a pesar de que sí que es cierto que hemos visto bastante fuerza en temporadas intradiarias 4 horas 1 hora hemos visto ese movimiento alcista fuerte realmente en el gráfico diario no ha cambiado mucho nada seguimos teniendo el monitor a punto de tocar el punto cero y en cualquier momento podríamos acabar de cruzarlo y empezar a agarrar fuerza bajista también estamos todavía en una zona de resistencia que se encuentra en la parte alta de esta línea discontinua de color amarillo aquí tenemos una zona de resistencia aquí otra y así es como trazamos la siguiente que es donde estamos ahora entonces realmente la zona de resistencia sigue estando activa seguimos teniendo como os digo el monitor del diario girado a la baja o haciendo pequeños giros a la baja para continuar cayendo eventualmente y la siguiente zona de soporte más importante definitivamente no está aquí en los 35-36 está mucho más abajo cerca de los 31 o 32 mil dólares que es la zona a la que creo queremos a buscar eventualmente ya sea que primero subimos a los 39 o los 40 para luego caer o sea buscar liquidez por eso mismo no estoy denegando o no estoy completamente dejando de lado las operaciones alcistas o en long cosa que son viables y hablaremos sobre de qué forma pueden ser viables al final del vídeo pero definitivamente creo que es importante entender que de aquí a los 39 no hay mucho espacio sin embargo de aquí donde estamos a los 31 sí que hay 4 mil, 5 mil, 6 mil dólares de distancia que tenemos que intentar capitalizar ese dinero ese espacio que tenemos por recorrer tenemos que intentar operarlo a la baja por eso estoy siendo tan insistente con las operaciones en short porque el desarrollo bajista es mucho más tiene mucho más potencial de ganancia que no el de continuación alcista buscar la parte alta del canal que tenemos en el gráfico de 4 horas entonces esencialmente lo que estamos haciendo es esperar y rezar a que tengamos la caída lo antes posible para no perder demasiados stop losses es básicamente lo mismo que hicimos aquí atrás y que al final acabamos cayendo y buscamos la parte baja y es lo mismo que hicimos aquí atrás solamente que con un poquito más de volatilidad podemos ver que aquí subimos con más fuerza de la esperada y acabamos rompiendo este canal lateral en vez de empezar a caer a partir de aquí subimos un poquito más entonces definitivamente las caídas acabaron ocurriendo eventualmente y la caída aquí de igual forma acabará ocurriendo igualmente entonces mucha gente tiene como una especie de perspectiva como sesgada por el hecho de que piensan que todo el tiempo abro shorts todo el rato y lo cierto es que no abro longs y shorts cuando conviene de hecho en la última operación o la última secuencia de operaciones que abrí fueron en long a buscar precisamente la zona de los 38 donde me salí de los longs pero hay que operar en ambas direcciones si queremos sacar el máximo provecho de los movimientos del mercado y ahora mismo venimos de precisamente una subida considerable a los 38 y creo que a partir de aquí un retroceso ojo para seguir subiendo es mucho más probable que en una continuación alcista definitivamente buscar los 39 los 40 o los 40 es algo que es posible pero ir a buscar los 45.000 50.000 dólares a partir de este punto que sería la misma distancia para arriba esencialmente si subimos 6.000 dólares pues nos vamos a los 45 y si o los 44 y si caemos 6.000 dólares nos vamos a los 31 entonces yo creo que es más probable que el siguiente movimiento fuerte sea bajista más que no alcista sí que es cierto que podemos subir y esto nos quito la razón muchos de vosotros defendéis el punto de que Iván todavía hay que subir a los 40.000 dólares a buscar liquidez y no digo que no pero a mí no me gusta hablar en absolutos como que 100% va a ocurrir pues la verdad es que no lo sé si lo supiera pues obviamente operaría en long pero como no lo sé tengo que estimar y dar probabilidades a una cosa y otra entonces si tú crees que va a subir a los 40 definitivamente mantén tus longs o opera en long para buscar esos 40 y si tú crees que vamos a caer a los 31 es momento de que te plantees empezar a abrir operaciones en short porque definitivamente el monitor podría estar volviéndose a girarse a la baja aquí cerca de 3.0 y acabar de completar el desarrollo cosa que nos llevaría a caer pues eso 4.000 o 5.000 dólares aproximadamente también tenemos patrones que acompañan en temporalidades intradiarias como el de 4 horas o la de 1 hora entonces esencialmente si crees que va a seguir subiendo obviamente pues tocaría holdear si crees que va a empezar a caer a partir de este punto cosa que yo creo que es lo más probable entonces toca pues obviamente abrir operaciones en short pero aquí os voy a hablar sobre qué es lo que podéis hacer en caso de que queráis hacer una cosa u otra ¿vale? si queréis abrir operaciones en long tenéis que fijaros en el mercado y ver a ver cuáles son las altcoins que peor reaccionan a las subidas de bitcoin por ejemplo podéis ver en algunos casos como XRP que a pesar de que bitcoin está pumpeando un 7-8% XRP apenas se ha movido realmente podemos ver el mismo caso en link a pesar de que bitcoin ha estado haciendo una secuencia de máximos y mínimos más altos link chain link está haciendo justamente lo contrario una secuencia de máximos y mínimos más bajos al igual que lo está haciendo también Matic hay algunos tokens que tienen una secuencia de una estructura de mercado que nos anima a pensar que es más probable que sigamos cayendo o que continuemos en esa estructura bajista que no que subamos entonces si quieres abrir un long lo puedes hacer a partir de este momento abres operaciones en long sin ningún tipo de problema ahí donde estamos en los 37.700 y lo que te recomiendo sin ser este consejo financiero que hagas es que descobertura a tu long en bitcoin con algún que otro short en otras altcoins que no estén subiendo mucho con el pumpeo de bitcoin ¿por qué? porque si bitcoin rompe al alza estás en long genial pero la altcoin en cuestión seguramente esté por debajo de zonas de resistencia muy cercanas es decir que por ejemplo bitcoin ha roto los 38 pero por ejemplo Matic no ha roto ningún máximo anterior al igual que por ejemplo XRP no ha roto ningún tipo de máximo anterior por tanto poner el stop loss por encima de esos máximos te quedarán cortitos te quedarán seguros porque es una zona de resistencia que sigue estando activa y podrás aprovecharte de los longs que abres en bitcoin y ganar mucho dinero sin necesidad de perder demasiado con la cobertura y al mismo tiempo si bitcoin empieza a caer a partir de este punto porque resulta que al final sí que íbamos a caer pues le pierdes un 3, 4 o 5% a bitcoin porque deberías operar siempre con stop loss y los shorts de cobertura que puedas haber abierto por ejemplo en XRP te verás ampliamente recompensado porque las altcoins que suben mucho con bitcoin también bajan mucho con bitcoin pero las altcoins que no suben cuando bitcoin sube es porque hay algún tipo de fundamental negativo o algún tipo de estructura de mercado que está holdeando el precio de ese activo entonces por ejemplo si bitcoin sube a 40.000 seguramente a XRP le cueste bastante romper los máximos que tiene en este momento marcados la zona de resistencia igual sí que los rompe pero es mucho más probable que meta un mechazo y no logre romper sin embargo otros tokens como por ejemplo rose es mucho más probable que pumpeen con bitcoin porque están por encima de los máximos que ya tenían que romper y ya han roto y los siguientes máximos están mucho más arriba entonces queda mucho más tramo por pumpear de rose por tanto si le abres un short a rose si bitcoin pumpea le vas a perder mucho a rose pero en XRP en el ejemplo que os estoy dando si tú le abres un long a bitcoin para que suba y a XRP le metes un short de cobertura seguramente cuando bitcoin pumpe XRP no pumpe tanto incluso te puedas llegar a salvar de perder un stop loss en XRP porque la zona de resistencia logra aguantar el pumpeo de bitcoin hemos visto muchas veces como bitcoin pumpea mil dólares y algunos token en algunas altcoins ni se mueven esas son las altcoins que tenemos que usar para dar cobertura porque cuando bitcoin caiga los fundamentales o estructuras negativas de mercado que hay en esos tokens entrarán en juego y las caídas sí que serán fuertes porque si estás muy cerca de una resistencia que no logramos romper en XRP por ejemplo significa que estamos muy lejos del soporte así que cuando bitcoin caiga XRP no tendrá nada que lo frene y caerá con la misma fuerza con la que cae bitcoin o más entonces es esencialmente una forma de cubrirte las espaldas con las altcoins que esto va cambiando depende del momento del mercado pero con las altcoins idealmente mid caps o large caps es decir tokens del top 50 mínimo o sea top 50 top 20 o top 10 agarras esas altcoins y las que veas que no reaccionan bien a los pumpeos de bitcoin las usas para dar cobertura a tus longs de forma que si bitcoin cae pierdes el stop pero le sacas a la altcoin y si bitcoin pumpea puede ser que incluso conserves el stop de la altcoin o le pierdas muy poquito porque la resistencia está muy cerca y lo que le pierdes del stop de la altcoin se lo ganas al long en bitcoin y para hacer shorts es exactamente lo mismo realmente lo único que hay que hacer es encontrar monedas o altcoins que cuando bitcoin cae que de hecho ha caído bastante de los 38.500 a los 37.700 las últimas velas de 4 horas han sido bastante negativas fijarte a ver en cuáles altcoins están teniendo una zona de soporte o han aguantado muy bien el empuje bajista y no están cayendo a esas le metes un long de cobertura con el stop pegadito por debajo de la zona de soporte y si bitcoin sube a pesar de que le pierdes el short porque estarías perdiendo un stop loss porque bitcoin sigue subiendo le ganas profit o le ganas más bien le ganas más profit del que le pierdes a bitcoin con el stop loss a la altcoin que decías operar el long por ejemplo y esto no es consejo financiero porque estoy hablando de una altcoin muy pequeñita estoy hablando de big time podemos ver como big time ha tenido un desarrollo alcista muy fuerte y cuando bitcoin ha tenido el fake out y ha pasado de los 38.500 a los 37.300 o 400 big time ni se ha inmutado ha seguido manteniéndose bien bien arriba sin moverse apenas por tanto pues es una de estas altcoins que puedes utilizar cuando tengamos un pequeño lateral retroceso para meterle short a bitcoin y long a big time porque de esa manera si bitcoin acaba subiendo y te echa del stop le sacas profit a big time he estado testeando un poquito esta estrategia las últimas semanas con operaciones de compra en spot con tokens un poquito más especulativos como FTT o como por ejemplo SATS que son tokens pues como os digo que podrían haber caído muy fuerte o podrían haber subido eran como os digo es un experimento es un tema muy especulativo pero por ejemplo en esta subida que hemos tenido que yo he perdido de hecho un stop loss en bitcoin le habré perdido a lo mejor unos 400 dólares a los stops que han sido dos de hecho a bitcoin y a zero me echó también a precio de entrada pero he perdido un par de stops en short y le he ganado prácticamente unos 10.000 pesos a FTT que es el token de FTX que serían como unos 600 dólares entonces básicamente estoy intentando practicar este modelo de trading que utiliza coberturas de los tokens que tienen más chances de moverse en la dirección opuesta a tu token principal que en este caso debería ser o bien bitcoin o bien ethereum y bueno camarada hasta aquí la información del día de hoy si te ha servido este vídeo por favor compártelo con algún amigo o conocido para que puedan descubrir este canal y también forma parte de esta excelente comunidad en la que estamos apoyándonos unos a otros y dando diferentes opiniones y mejorando poco a poco para llegar a pues bueno eventualmente ser multimillonarios todos si es posible obviamente no lo conseguiremos todos pero la mayoría posible sería lo ideal así que como te digo si te gusta el contenido si te gusta el canal pues compártelo y si no quieres compartirlo pues como mínimo por favor deja un like suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifique cuando haya nuevos vídeos o estemos en directo que estamos aquí del lunes a sábado a las 12 del mediodía hora Cancún hablando de altcoins más en específico y también hablando de temas un poquito más de finanzas de crecimiento personal de emprendimiento etcétera así que no te pierdas los directos y yo camarada sin nada más que ir me despido también un saludo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Gracias!